El viaje se complementa y no hay una actividad central que me gustaría resaltar, es un todo y lo pienso como un todo realmente. Las académicas son todas excelentes, pero además las sociales, los paseos, fuimos a Boston, fuimos a New York y los dos espectaculares, en Arizona también, en Washington. Perderte por New York es increíble. Los profesores siempre estaban abiertos a escucharte, podías ir a cualquier momento a hablarles. Responder cualquier duda, a quedarse más tiempo, a contestarte una consulta por mail, no sé, a que vayas en cualquier momento a la clase porque trabajas solo full time para una organización. Bueno, la convivencia fue espectacular, éramos 20 en la misma casa y de cuatro países distintos, así que hubo mucho intercambio cultural entre todos los participantes y además con los locales también, o sea, se daban las oportunidades para poder conocerlos mejor. Amabilidad sobre todo y eso es un dato muy especial que tienen todos los estudiantes estadounidenses. Estamos en la universidad comiendo y te sentabas con un americano y conversabas con él. Pasar un fin de semana con una familia, compartir un desayuno, ir a hacer las compras, es todo totalmente diferente y te ayuda a verlo porque lo vivís. Las habilidades de Alejo se potenciaron mucho durante el programa, especialmente en una experiencia muy única que tuvimos en AMERS. Cada uno fue a una actividad de servicio comunitario. Yo pienso que haces muchas conexiones muy valiosas, académicas y sociales también, y te abren muchas puertas y además descubrís muchas cosas que probablemente en Uruguay no se hacen pero en otros países sí. Porque Uruguay siempre es un país chiquito y uno luchándola y con todos los valores nuestros, con todas las cosas de nuestra cultura, con el mate para todos lados. Me encantaba darle mate a los estadounidenses y a la mayoría les gustó. Viste que vos a veces tenés como una noción de Estados Unidos que es muy alejada a la realidad de Uruguay y en verdad no lo es tanto. O sea, deja de hacer una idea tan abstracta porque realmente vas y tenés las experiencias esas. Te cambia, te cambia de perspectiva porque vos sabés lo que es ahora. Yo creo que me abrió un montón la cabeza. Me siento como que estoy mucho más interesada en los asuntos internacionales. Me siento que crecí un montón a nivel profesional, aprendí un montón de cosas que también cuando tenés dos sistemas distintos, dos gobiernos distintos, dos historias distintas, sistemas legales distintos, te da muchas más ganas de aprender de tu propio también porque querés contrastarlos. Logré el objetivo que intentaba buscar y el hecho de que eso sí lo haya hecho de una manera muy diferente a la que pensaba desde el principio. Pensé que era un ángulo más académico de lo que realmente era como una vivencia muy completa. Creo que va a cambiar mucho mi manera de pensar y la manera de actuar y inclusive puede llegar a influir en mis planes futuros. Es un estímulo me parece en mí para seguir haciendo cosas y como para buscar superarme en todo lo que haga, profesional y personal. Por ejemplo, yo quiero ser maestra y entonces siento que tengo como mucho más por hacer y que tengo muchas más posibilidades de la que pensaba antes de Susy. Una sola palabra. Tendría que decirme esperado. Increíble. Increíble. Es una experiencia única en la vida. Increíble.